Con tres disparos en su cuerpo fue victimado la madrugada del viernes un ciudadano que fue identificado como Gerardo Dalmacio Charres Choque de 46 años. El oxiso se había subido a este vehículo que hacía de taxi informal hacia la ciudad de Machala. A tempranas horas del día 29 de noviembre sucede una muerte violenta de un ciudadano peruano. Sabemos con datos preliminares que el ciudadano era geólogo de alguna empresa minera de acá en Ponce Enríquez. Entonces él estaba esperando su transporte para trasladarse desde su domicilio hasta su lugar de trabajo. La policía tiene identificados a los presuntos sicarios debido a los videos que registraron el asesinato. Los implicados se movilizaban en una moto, la misma que la dejaron estacionada en una esquina y se acercaron al vehículo y dispararon a su objetivo. Las balas también impactaron al conductor. Tenemos como resultado dos personas detenidas que aparentemente estarían vinculadas con el asesinato. Eso se está investigando. Igualmente un vehículo en lo cual se presume estaban estas dos personas que posiblemente tengan una vinculación con este hecho de sangre. La persona estaba esperando en el interior de un taxi informal, de un auto. Producto de esto también el conductor que estaba detrás del volante del vehículo también recibe impactos de arma de fuego y se encuentra recuperándose satisfactoriamente en una casa de salud de la ciudad de Guaquillas. Familiares de la víctima llegaron desde el vecino país. También acudió la policía del distrito de Aguas Verdes quienes junto a la policía del Oro tomaron el procedimiento y levantaron indicios para proceder con las investigaciones. Marta Contento, Noticiero TV Oro.